Selena Gomez está teniendo un especial protagonismo en la edición 72 del Festival de Cine de Cannes que se inauguró con la proyección de Los Muertos No Mueren de Jim Jarmusch. Allí Selena hizo su primera de tres apariciones aplaudidas en diversas locaciones del evento. Inició con un ensamble de dos piezas de Louis Vuitton en blanco con falda de textura acolchada, hebilla grande plateada, abertura en una pierna y top ajustado. Las notorias joyas de Bulgari completaban el outfit. Para la cena de gala, Selena escogió un modelo de la misma casa con escote palabra de honor también en blanco y con los hombros sueltos en su gerente caída. Un maquillaje que destacaba labios y cejas y de nuevo la maravillosa gargantilla de Bulgari, gran protagonista. Ya para la ceremonia de apertura del festival, la cantante se decidió por un modelo de Chanel Resort en azul marino que según opinión de los fashionistas, aunque era perfecto para un paseo por la Riviera Francesa, se trataba de un modelo demasiado serio para la joven intérprete y le hacía lucir con más edad. Unos preciosos pendientes de másica completaban el atuendo. Selena Gomez no ha dejado atrás su imagen juvenil, simplemente ha aplicado eso de que al lugar que fueres, haz lo que vieres y Cannes es glamour.